El periodista independiente y exiliado en Costa Rica David Quintana del canal Independiente Boletín Ecológico le dice sus verdades crudas y sin censuras al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como es de costumbre por los sapos orteguistas, seguidores, comprados por 200 Córdobas, tratan de decir lo contrario, que Nicaragua está bien, bla bla bla, y le dicen que porque se exilió, que es un cobarde. Pero Quintana no se le queda callado y le responde como que si su dictador cobarde, asesino, ladrón, etc. de Daniel Ortega no huyó y se exilió en Costa Rica en el tiempo del dictador Somoza. Vean a continuación todas las verdades sobre Ortega y Rosario Murillo, lo degenerado que han sido con el país, con el pueblo de Nicaragua, las pérdidas de las Madres de Abril, las pérdidas de asesinato de la familia en el barrio Carlos Marc, donde perdieron la vida dos niños inocentes, dos angelitos que no tenían nada de culpa y que la policía sangrienta orteguista protagonizó este acontecimiento y así un sinúmero de cosas que han hecho esta pareja de asesinos que han cometido crímenes de lesa humanidad contra un pueblo humilde y sencillo como es Nicaragua. Pero habrá un día donde el pueblo se levantará una vez más, arrecho y o encachimbados como lo son los nicaragüenses y no habrá nadie que los detengan. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país. Somos lo último Noticias Nicaragua. Hola, buenas tardes, Nicaragua, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludes cordiales, saludes, saludes a todos y les abrazo y quería saludarles el día de hoy. Me imagino que hay muchos que andan tratando de sacarse las cosas negativas en las playas, en el mar, en algún río, visitando familiares y otros, pues me imagino que en la iglesia, la mayoría. Porque lo bonito de esta Semana Santa es el catecumenado. A mí me encanta siempre el catecumenado, que están preparándose para la vigilia pascual, los cantos, los salmos en la madrugada, a seis de la mañana. Qué bonito el catecumenado. A mí me ha encantado siempre el catecumenado. Fui catecúmeno, fui. Y de ahí es parte de mi escuela con el tema de la sinceridad. Quiero saludar a todos ustedes, a todos los abogados que están en Nicaragua defendiendo a los presos políticos. Quiero saludar a todos los colegas periodistas que siguen resistiendo valientemente allí, en Nicaragua, pero que la dictadura criminal, pues, como siempre lo censura. Saludes a todos y quiero saludarles a todos. Y, obvio, perdónenme por favor el pregonasmo. Pues, en esta tarde, ver cómo la dictadura está con un miedo. ¿A qué le teme la dictadura? ¿A qué le teme? Daniel Ortega Saavedra, ¿a qué le tenés miedo? Cobarde, asesino, degenerado, criminal, junto con tu mujer, esa sátrapa criminal, asesina, dueña. Y muchos dirán, no es la forma de referirse a un dignatario. No es la forma de debatir y de decirle la verdad periodísticamente, o en un debate, o en un editorial, a la pareja de esa forma tan corriente, dirían unos. Es una forma corriente y no adecuada de un periodista ese lenguaje. Pero, ¿ustedes creen, amigos, que la barbaridad que está haciendo el dictador cobarde Ortega ahorita de andar asediando a los opositores en toda Nicaragua, usando la policía sandinista, orteísta, socialista, comunista? ¿Ustedes creen que eso es fácil aguantarlo? ¿Ustedes creen que aquí ya pasamos de las palabras a la conversación o al debate? Aquí ya no hay tiempo para eso. La dictadura sabe que está terminada y sabe que está herida y es un animal, una bestia brutal, que sabe de que nadie la quiere, nadie la estima. Ni sus propios seguidores, ni sus propios militantes sandinistas quieren a Ortega y a Rosario Murillo. Pero antes de continuar con este video, los invitamos a dejarnos tu like, comenta y comparte, ya que así este video podrá llegar a más personas. Y por nada, no se olviden de suscribirse y si ya lo hicieron, continuemos. Y cuando decimos asesino criminal, sátrapa, degenerado, cobarde, asesino de la Ortega, cobarde, asesino, degenerado, cobarde, igual que tu mujer, no merece, no merece ser llamada mujer Rosario Murillo. Porque la mujer de verdad cosecha para su patria, la mujer de verdad cuida de su hogar, cuida de sus hijos, cuida del prójimo. Es la que nutre una patria, es la que da un ejemplo. Todos los días en los mercados de Nicaragua, en las esquinas de los semáforos, en los hogares, cada mujer nicaragüense tiene derecho a llamarse mujer. Pero Rosario Murillo es un no, Rosario Murillo es un monstruo, una asesina criminal abusiva. Es una mujer que es mentirosa, es mitómana. Es una mujer que no merece respeto de nadie. Es una mujer que merece terminar como la pareja Mussolini y la esposa, colgados. Así van a terminar. Porque el pueblo de Nicaragua, saben los crímenes que ustedes hicieron contra los niños. Los crímenes que hicieron contra los jóvenes y la juventud. Y obvio que ustedes, y quiero ver a Germán Valtuano, dice, valiente con vos que saliste escorriendo. Y te voy a decir algo, Germán, bien bien que nos estés viendo. Fijate que tu comandante aquí estuvo también refugiado cuando Somoza lo siguió. Cada quien tiene derecho a refugiarse. ¿Qué querés? Que vaya un de ustedes ahí que me estén torturando, para no seguir informando al pueblo de Nicaragua. Vos lo que sos un vago, un seguidor, y cuidado, un sapo que por 200 pesos, fíjate que tiene más moral el chino en no que vos. Cualquier basura sos. Cualquier basura. Si Daniel Ortega hay un montón, Eden Pastora no se refugió aquí, cobarde. Aquí se refugió Daniel Ortega también en Costa Rica y le pagó el mal a este país para protegerse de Somoza. ¿Qué estás hablando? Y sigo, voy a seguir entonces, Rosario Murillo no se merece ser llamada una mujer, porque la mujer es la que Dios le dio ese vientre de nutrición, de producción, de bendición. Una mujer que no merece ser maltratada, una mujer que no merece ser, una mujer que merece todo el amor y eso. Y Rosario Murillo, ¿qué merece? ¿Qué merece? ¿Qué le diría la mamá de Alvarito Conrado? ¿Qué le diría la mamá del monaguillo que ahora se tuvo que exiliar? ¿Qué le dirían los más de 400 asesinados, los más de 100 desaparecidos? Los cientos, los cientos, los cientos de exiliados, los miles, las personas que perdieron su hogar, las personas que están en el exilio y perdieron su hogar y las tienen los paramilitares cobardes. ¿Qué le dirían? Vos no sos mujer, vos sos lo que sos un monstruo, vos lo que sos un, es un, 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 cómo, cómo llevar a la personificación la persona, la personalidad de Rosario Murillo, una asesina criminal mentirosa que miente en sus transmisiones y miente gracias a Jack BJ y a Birma Maradiaga. Ahora, tiran los presos políticos, sacamos la cuenta cuántos hijos están sufriendo ahorita en Semana Santa, cuántos hijos de 176 presos políticos. Pónganle que cada preso político que tenga un hijo, son 176 niños que están llorando sin sus padres, porque los tiene presos, la Rosario y Daniel Ortega, cobarde, degenerado, cobarde, criminal. Y quería decirles a ustedes que ahorita tiene una persecución, está acosando a los cantantes, a los músicos, a los compositores, está asediando a las adignas personas, está asediando a mucha gente. Hoy mirábamos al profesor, al profesor de Ticuantepe, cómo lo tiene asediado gastando el presupuesto de la República. O sea, sos cobarde, Daniel, vos sos mentiroso, sos un hijo de H, un hijo de P, sos un criminal asesino, que vas a terminar, después cuando entierran ahorita lo que va a suceder a Putin, que está exterminado por Kirmen de Guerra, vos vas a buscar impunidad y se les va a llegar la hora, porque Dios tiene el preciso momento. Y nosotros podemos expresarnos aquí del exterior, ¿saben por qué? Porque si yo estuviera expresándome ahorita de esta forma, inmediatamente irían los cobardes policías con ARCA 47 y con camionetas a capturarme. Por eso es que estoy aquí. Mercedes Palé, muchas gracias, te agradezco mucho. Y Mercedes Corea, te agradezco mucho. Por eso es que estamos aquí expresándonos nosotros y diciendo la voz que lo que mucha gente de Nicaragua no puede decir. Miren, imagínese usted andar capturando a personas que se dedican a la música, a personas que se dedican a la producción musical. Andar capturando a personas humildes. Si sos un cobarde, Daniel, ¿qué te están haciendo con que vos te estén cantando y digan ¡Viva Nicaragua Libre! ¿Qué te están haciendo, cobarde degenerado? HP. ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te están haciendo las ONGs? ¿Qué te hacen los niños que mataste? ¿Qué te hacen? Sos un cobarde mentiroso, Daniel. Y la policía que le estás pagando y los generales del ejército que están con vos y le estás pagando y los paramilitares que todavía están con vos, van a terminarse, ¿oíste? Ese tipo de amistad no es para siempre, ¿oíste? Y Dios sabe muy bien que existieron gente perversa a través de la historia de la humanidad. Ya de Francisco, muchas gracias. Sandra Borre, Mercedes Corea. A través de la historia de la humanidad hubieron perversos y terminaron mal. Uno de ellos, Nabucodonosor, seguía a los cristianos y se arrepintió. Tuvo tiempo de arrepentirse. Otros terminaron espantosamente, horrible, como Hitler. Mussolini. Va a llegar un momento. San José. ¿Cómo quedó San José? Decime. ¿Cómo han quedado muchos presidentes? Usted, el socialismo, el bloque socialismo no se va a escapar de la justicia de Dios. Gracias a Nelly Morales. ¡Viva Nicaragua! ¡Viva Nicaragua! ¡Libre de lácaras! Dice Mercedes Corea. Amén. Y se va a terminar. Y los que están resistiendo valientemente en el exterior, que se han exiliado, los que están calladitos en Nicaragua, nomás se esperen en el mismo momento. Eso que estás haciendo, Don Ortega, de andar ahorita acosando gente, de andar asediando a la gente, de andar mandando a tus patrullas, tus AK-47. Esa es una señal que estás acabado. Nadie te quiere. Nadie te quiere. O sea, los que te quieren son unos, tal vez, 200 mil o 100 mil sandinistas, porteístas. Pero en Nicaragua somos 6 millones, ¿no? Claro, ya exiliaste como medio millón, me imagino. Pero solo te quieren eso. Y vos lo que estás comprando es afecto. Fátima García Sánchez, gracias. Estás comprando afecto, Daniel. Estás dando un maquillaje con la Chayo Murillo, la vieja asesina esa degenerada, loca, cuasimoda. Entonces estás comprando favores. Y se te va a acabar. Tus favores están a acabar. Putin va a caer. Y cuando caiga Putin, vos vas a andar ahí detrás pidiendo que los empresarios que están con vos apoyándote, porque sos un cobarde degenerado, van a arrodillarse y van a saber que Nicaragua no va a funcionar sin eso. Porque en Nicaragua lo que tenemos es oro. Y como estás lavándole el oro a Maduro, te va a ir mal. A Raxo de León, gracias, saludos. Entonces va a terminar eso, hombre. Va a terminar. Javier Espinosa dice que viva el asesino, dice. Pero se mete a nuestros medios de comunicación aquí. Se mete a donde nosotros, ¿verdad? Se mete aquí porque sabe muy bien él que sus medios son mentirosos. No llegan a una cantidad. Y que viva Danilo. Y que viva ese maldito, lo más seguro. Ese maldito, lo más que le falta, lo damos, para vivir unos cinco años máximo. En muerte natural. Pongámosle muerte natural. O qué sé yo. Si no lo mata el ejército. Que están allá dentro del ejército. Tengo información que están enujadísimos. Lo que pasa es que los tienen incontrolados. Pero dentro del ejército yo tengo fuentes. Ustedes saben que el boletín ecológico les informa, ¿verdad? La verdad, nunca les ha mentido el boletín ecológico. No les mintió. Y nosotros tenemos información dentro del ejército. Tienes gente descontenta, ¿viste? Generales. Tienes gente descontenta. En la policía. Tienes gente que no te odia. O sea, Rosario Murillo, Daniel. Vas a caer degenerado. Vas a caer porque sos asesino. Sos dictador. Sos mentiroso. Estás asediando a gente humilde. Tienes a más de 178 presos políticos. Y cada preso político tiene hijos e hijas. Y están solos ahorita. Y están en Semana Santa sin sus padres. Están llorando. Como mi amigo, mi compañero y mi colega, Miguel Mendoza. Miguel con su niña pequeña que cumplió años. No te da vergüenza. HP. No te da vergüenza, HP. No te da vergüenza que esa niña esté sin su padre. Y vos estás con el montón de tus nietos de oligarca ahí. Odiabas la millonada. Y estás ahí en el Carmen rodeado de policías. Cobarde. Saliste, saliste. Quédate sin paramilitario y vas a ver lo que te va a pasar la cuenta del pueblo de Nicaragua. Te va a arrastrar sobre las calles junto con tu mujer. Y no va a quedar ruina. Y por eso es que tenés miedo. Y por eso vas buscando impunidad. Y sabes muy bien que dentro de la policía y el ejército hay gente que te va a pasar la cuenta. No importa lo que diga el resto de la prensa independiente. Que somos mal hablados aquí en estos medios de comunicación. Que estamos amenazando. Que somos vendidos. Que lo digan. No importa. Nosotros estamos con el pueblo de Nicaragua y sabemos que el pueblo de Nicaragua está con nosotros. Yo no quiero criticar a los que se fueron al mar y se andan divirtiendo. Ese es su problema. Cada quien tiene su forma de hacer catarsis o de hacer resiliencia. Resiliencia. Pues buscar cómo adaptarte a la situación que estás viviendo. Como por ejemplo adaptarse uno a la situación de estar en Nicaragua asediado. Eso es horrible. Estar en tu casa y que no puedes salir. Imagínate cómo está ahorita Jaime Arellano. Cómo está ahorita la Cristiana Chamorro. Cómo está ahorita el pobre de José Palé que dicen que lo quieren sacar del hospital. Arturo Cruz. Todos los presos políticos. Los muchachos. Imagínense este ahorita. Brian que él es alemán. Brian que lo estimo mucho. Un chaval de trabajadores. Un chaval de luchador. Las dos hermanas se tuvieron que exiliar y una de ellas está sufriendo en México. Eso les gusta a ustedes los orteístas. Eso no es justo. Eso no es de cristianos. Eso es cristiano. Decime una cosa. Dios no te habla. Amaos los unos a los otros. Como dice Cantinflas. No los mandó a armaos. Sino que amaos. Daniel hace lo contrario. La Chayur Murillo. Y sus hijos que también saben muy bien el camino que están agarrando. Y andan ahí de papito. Quería saludarlos a ustedes y animarlos a los que están siendo asediados en este momento por la cobarde y policía criminal degenerada. Cobardes policías que andan ahí. Y animarlos a ustedes. Ánimo Nicaragua. Ustedes son un volcán. Nicaragua tiene esa cultura de sobrevivir. Nicaragua tiene de ser, como decía, si nos quitan el pan nos veremos en la obligación de sobrevivir con el maíz. Y no es que yo sea sandinista. Investígueme a mí. Yo nunca he sido sandinista. Y la verdad que siempre me ha gustado ese tipo de música. Pero no la música porque quiero alabar el sandinismo, el orteísmo. No, no. Sino que me gusta. Me gusta la expresión cultural. Como cuando decís, viva Nicaragua libre. Aquí no se rinde nadie. Frases así o frases mías. Como siempre que yo les digo, ánimo Nicaragua. Hay que estar trabajando. Y saludarles a todos ustedes, amigos. Y animarlos. A todos los familiares de presos políticos. Animarlos. Ánimo, muchachos. Animarlos. Los familiares de presos políticos. Tengan esperanza que por lo menos ellos están ahí. Ellos están ahí en la cárcel y lo van a ver algún día. En cambio, las madres de la Asociación de Madres de Abril, la AMA, ya no pueden ver a sus hijos. Entonces, Dios hará justicia, hombre. Apeguémonos a Dios. Oremos y lo vamos a lograr. Yo estoy seguro de que pronto vamos a regresar. Y yo creo que Ortega ya está listo, hermano. Está listo. Es que Ortega lo que está haciendo ahorita son... Si tiene poder Ortega, si tiene gente, si tiene poder y tiene la obediencia, lealtad de la policía y el ejército, ¿por qué manda ahí a asediar? Es que los deje. ¿Por qué no deja gritar? Como el músico que me imagino que estaba cantando y ahora ha dicho, viva Nicaragua libre. Y por eso los mandaron a detener. Imagínate vos, qué cobarde este degenerado, cochino, junto con la mujer esa. Pero bueno, y Nicaragua sí, tienen hijos e hijas. Guerreras, Javier, como dije a todos ustedes, sí, Nicaragua tiene hijos e hijas que los quieren mucho. Ángeles Orozco, Asionago Jorge. Les saludo a todos ustedes. No me gusta mucho cansarlos con los saludos a todos ustedes. A Leid Orozco, a Matt Alay, dice Martínez Álvarez, a Ramsés Morales, a ver, Ramsés, ¿qué dice? ¿Qué dice? A Sente Oswald, Sonia Bogore, bueno, a todito. Los que no los pude saludar, quiero saludar a todos los abogados, quiero saludar a los periodistas que siguen en Nicaragua, quiero saludar a las organizaciones que siguen apoyando y respaldando, a los médicos que todavía me están respaldando, a un montón de médicos que son mis amigos y me mandan información de lo que está pasando dentro de los hospitales, los quiero saludar a ustedes, quiero saludar a algunos tres, cuatro policías que están ahí dentro, la policía que nos informan lo que está pasando y saludarlos, ellos están resistiendo. Danielito, tenés dentro de la policía y el ejército gente que te quiere molestar, gente que sabe que vas a caer y gente que muy bien sabe que sos una lácra, que sos criminal, asesino, degenerado, cobarde, que igual como yo me exilié, te exiliaste aquí, acuérdate, en Costa Rica y te protegieron los ticos de Somoza y ahora tus sapos que como no saben estudiar, no saben leer la historia, ellos creen que nosotros nos refugiamos porque somos cobardes, no nos refugiamos, los refugiamos porque queremos seguir informando. Gracias Nicaragua, seguimos trabajando por ustedes, ánimo a toditos y que Dios los bendiga a todos. Saludes. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 likes, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte.